Con un total de 11 votos a favor y 4 en contra, se aprobó la suspensión por 15 días al regidor Pedro Guamán, el cual fue duramente cuestionado por hallarse implicado en presuntas conexiones ilícitas de agua, así como por contar con una deuda de 1.084 soles. Por conexiones clandestinas, que se encontró no solamente en uno, sino en dos predios, estamos hablando de San Gregorio y Santa Felicitas. No, 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 no. El terreno está en San Gregorio, los dos terrenos están en San Gregorio, y los dos están ya regularizados y solo estaría faltando pagar, como se dice, de los meses, tal como estipula la norma de la institución, que se tiene que pagar los 12 meses, ¿no?, por tener el uso del servicio, ¿no? El regidor habría aprovechado su cargo para presionar a los trabajadores de Sedam a reactivar su conexión ilícita. El que eleva los acuerdos de comisión, acuerdo 002, recomendar al pleno del Consejo Municipal, se considere la actuación del regidor Pedro Guamán Pérez como falta grave. ¿Cuántos son contras? Cuánto. ¿Astenciones? Ante estas denuncias, el regidor negó rotundamente alguna deuda, además de manifestar que nadie vivía en el predio ubicado en San Carlos.